hola esto es un nuevo vídeo de pablo y bueno estamos aquí ya patrullando el camino relaxa ya vamos a patrullar aquí con tres compañeros que eran de la banda nuestra que teníamos ahí formada y bueno vamos aquí empezar a patrullar y a ver qué sale este día y vas a tener aquí una jornada de patrullar de media horita entonces bueno disfrutarla y así veis un poco qué es lo que puede salir bueno compañeros estamos ya aquí qué tal estamos preparados para los delincuentes cuantos hay cuidado ales que con dos que conduzco mejor en policía si un compañero que iba mal conduciendo el compañero sólo dos en la pda acuérdate tú allá bueno ya ayer tuve yo mi día bueno qué pasó y de repente me sale la textura de una señal en medio que es el de lava es el de la se va y va con chaleco lo habéis visto no pero iba con chaleco de la de la pop tv vale oye porque no me funciona el portátil tío a que no llevo portátil llevas o no si no veo los nombres vicente prado ah ya está es vicente prado te digo eh si parale pon sirena un hurto mayor vale tiene que salir pon sirena pon sirena pon sirena pero sirena con sonido informao vale informo yo informa si si informa corre eh dile camino donadores ponte donadores un jeep negro a toda la que está acudar acudar la vista de esta mente se dirige parate eh lo tenemos que en puente donadores y vamos a intentar pararlo eh está está parado está parado baja de vehículo esta mente acuda a su asignación de patrulla vale Hablales, 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 hablales. ¿Han abierto fuego? ¿Han matado? ¿El de donadores cerca del Actai o el de Morrison? Eh, Lachai, Lachai. No han matado, no han abatido. Ha restado, eh. Eh, exactamente, Kuda. Al aviso de Ketodi. No puedes, no puedes, no puedes. Exactamente vuelve. Eh, compañeros, tenemos heridos y un detenido. Y un muerto, informal. Yo no he hablado. Caballero. Pero bueno, ahora tengo que mantener silencio que me han matado. Bueno, voy a hacer un pequeño corte y ahora cuando ya volvamos, ya volvemos y veis como algo ha acción a vida. Es que me he quedado buscando en el coche. Pero bueno, voy a tenerlo por aquí un poco para que hoy, ya sé que es un poco río, pero para que veáis como es el proceso. Y bueno, están ya persiguiendo al coche y lo han matado. Han matado a uno de los tíos, entonces bueno, voy a dejar por aquí un poco con gas. Y ahora mismo no puedo hablar por el TS, porque estoy muerto, entonces hasta que no vuelva a la vida, en 200 segundos, pues no podré hablar. Entonces bueno, ahora mismo no me están escuchando, porque llevo dos micros distintos, entonces ahora mismo nadie me está escuchando, eso me estáis escuchando vosotros. Entonces, voy a comentarles un poco la acción. Lo que ha pasado es, el camión ese yo he bajado del vehículo y me queda buggeado. Nuestro propio vehículo me queda, lo he visto en el este, por mucho que disparase, está totalmente muerto, está totalmente buggeado. Entonces lo que ha pasado es, ellos les han perseguido, han expulsado a dos, pero ha venido otra camioneta suya. Ve una luz blanca, ve una luz blanca. Y es mi compañera mismo, está hablando con el EMS. Entonces la están persiguiendo, porque se nos ha escapado a los otros dos compañeros. Entonces bueno, vamos a ver si conseguimos al final, y ahora ya, cuando reviva y eso, a ver si ya volvemos y bueno. Ah, no vemos. Referencia. Están aquí un poco persiguiendo al Mustard ahora que se les ha atacado, no siento haber muerto, estaría chulo haber estado ahí, pero es que... Estaría pillado. Y tu referencia. Están ahí intentando a ver si... No digas que no lo he parado bien, eh. Ya ves. Aquí Z11 para Z50, el abatido parece ser que se llama Larry Puglia. Pero si a mi lo que me ha pasado chicos, es que me he quedado volando el coche. O sea... No, yo me he quedado volando, pero me han venido con la pistola, yo tenía la vedetta. Y claro, no es cierto ninguna bala, le está dando al coche todo el rato. Ahora cuando esto ni pasa por mí, pasó rápidamente por comisaría, me armo mínimamente, ¿me entiendes? Rápidamente y ya está. Porque si no... Íbamos para allá. Sí, me pongo el equipo rápidamente y una pistola. Vale. Eh, tu mochila se puede abrir, eh. Tenemos aquí la verita de las cosas. ¿Ah, si la mía? Sí, sí, sí. Pues es verdad que los policías pueden abrir la mochila. Pues cogerlo todo y dejarlo en el coche. ¿Tienes cuenta de Z11? Creo que me están mirando a mí, eh, Yuri. Adelante. Ah, eres tú. Tenemos aquí en la posición un vehículo de Vicente Prado. Un patriot. No estoy muerto, estoy vivo. Ah. ¿Y no te puedes mover? Estoy inconsciente. Eh... Llevar la comisaría. No hables. Lo ponéis para... Para que se... Para que se... Para que se pueda sacar con depósito. Buah, nuestro coche está volcado, eh. Y te robo, ¿ha matado algún agente? ¿O ha herido? ¿No se hicieron a nosotros, no? Sí. Ha herido a un agente y a otro abatido. Vale, pues el coche se queda para que no lo puedan sacar, ¿vale? Comento, el agente que había muerto vuelvo a solucionar. Te robo, ¿se necesita y apoyo? El H50 está... Está móvil. Eh... Z10 y ya estable. Un agente ha perdido la vida en el acto. Eh... Dos heridos graves. Pero estamos estable, vamos. 10-20 de la persecución. Vale, entonces, bueno. Vamos a ir a la comisaría. Voy a comprarlo de todo un poco y ya... Mucho aviso en... Minas de alcalde. Minas de alcalde, joni. Eso vale. A ver, vamos a ir ahora mismo a rápidamente a conseguir todo lo que tengo que conseguir. Más o menos el coche consigo... Me puedo montar esta moto. Detallé, la ambulancia va de camino, ¿vale? A ver. Recibido, gracias. Ah, vamos a confiscarle el coche. Estoy muy malico. Señores, ¿es suya esta moto? Perdón, agente. Perdón, ¿es suya esa moto? No, para nada. Mi mía. Bueno, pues la verdad tiene que pasar a confiscar porque está en un sitio donde no debería estar. ¿Puede que está a desfujar? Me interrogo. ¿Visteis el nombre de la matricula? El dueño, el propietario del vehículo. Ah, negativo. Z10 no lo ha visto. Era un Mustang. color amarillo, con una persona con habla latina. Rafirmo, naranja. Naranja, eso es. 10-4. Por ahí, caballero. Me he quedado bugueado, me tenéis quedado. Mueve el coche un poquito. Están gravemente heridos, porque yo y mi compañero al salir le hemos hecho un par de disparos de apertenencia y demás. Y justo cuando lo hemos encontrado la segunda vez hemos visto que se estaban parando a apurarse. ¿Te has dado el culatazo o no? No. Una pregunta, ¿yo puedo volver al servicio una vez que he muerto? Posiblemente el Mustang robado sea el que hemos visto antes en el QRR. Agente vuelva al servicio. Vale, ya está informado. Voy a rearmarme a la comisaría del AXA. Directamente vuelve a patrullar. Es 4, muy bien. Vale, entonces bueno, ya tienen aquí un vehículo de los suyos confiscados. Yo voy a rápidamente a rearmarme. Y a ver, estos van a venir mis compañeros y vendrán para acá. ¿Esto está curando el MS? Sí, sí, sí. Vale. Estoy en comisaría yo, eh. Tenemos que estar más cerca del vehículo. Veamos. 이죠blogos. No, 5.000. Creo que me da. Vale. Eh. Es ropa policial, vehículo policial, encima de todo. Es ropa policial. TNP. Espérame, puedo comprarlo todo. No, no, no. Z10, Z11. Muchísimas gracias compañero. El sujeto que había aquí con traje que lo hemos metido en nuestro vehículo, ¿de qué se le acusa? De un hurto mayor. Y asesinato. Policía, a ver. Añada también la fuga. No se ha parado los indicativos del compañero. ¿Ha abierto fuego en algún momento? Eh, sí. Afirmativo. Nada más bajar del vehículo, ha batido a nuestro compañero y ha intentado el homicidio de otros dos. Yuri, vamos. ¿Este sujeto que tenemos aquí en el coche? Yuri, te han preguntado. Pero no sé cuál. Eh, desconocemos cuál era. Eh, tendríamos que identificarlo. De todas formas, no. Dos sujetos han abierto fuego. Espera un poco, espera un poco, espera un poco. Eh, afirmativo. Me han dicho que vaya al hospital. Ah, vale, vale. Pues venga, vamos por el hospital. Y que los voces en ellos. Pero el de negro, eh, no ha disparado, ¿no? Ese se ha rendido. ¿O ese quién era? Ese se ha intentado montar el coche monta y lo ha dejado los compañeros ahí. Les habéis informado, ¿verdad? Sí. Vejísimo, porque es muy extraño que hagamos parada yo y ahí llega al llegar. Vale, vale. A ver, pobrecilla, me se me ha olvidado comprar el chaleco. Madre mía, conduzco con este coche, puta madre. Vale, es el trampo de aquí. Si no me fuera a voltear el coche, me ha dejado todavía aquí. Ese es un kamikaze. Mentira, ¿no? Yo solamente me he puesto delante porque sabía que me iban a chocar. Joder, pero es que me la había detenido a uno, el otro lo detestó. Eh, interrogo, ¿quién tiene al detenido? Z10, Z11. ¿Lo van a procesar ustedes o lo procesamos Z10? Cuidado, cuidado, pues como quieran. Dale el alto a eso. ¿Podría procesarlo Z10, por favor? Bueno, no pasa, pasa. Muchas gracias. Que estoy malo, que si no... Si, si. Me encuentro en comisaría Alakzai. Llegamos en un minuto. Recibido. Vale, entonces ahora voy a enseñar también como lo procesamos. Vale un minuto, que me arme, porque ahora no puedo ir así. Me encanta comprarme. Bueno, voy así y ya está. Si seguramente el sujeto tenga arma, pues será confiado. Tío, como este tío va a tener arma, pues se la cojo y ya está. Solo me hace falta un poquito de sangre. Compañero. Gente. Sí, señor. ¿Cómo podría conseguir algunas esposas por si ocurrir algo en frente de mí? Esposa no se puede, compañero. Ayer en la reunión nos dijeron que sí. Ya, pero todavía no está muy claro el tema. Y ahora voy a tener que seguir con trabajo. De acuerdo. Adelante, Z11. Sí. Sí, señor. Sí. 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 Bueno, compañero. Vale, ya me ocupo ya, si quiere, compañero. ¿El qué? Afirmativo, me he recibido el aviso, vamos por allá Hola señor H5 para policía Vale, me he enseñado un minuto 3, voy a procesar a este señor Bueno señor, ¿me podría facilitar su DNI? ¿O decirme dónde lo tiene en qué bolsillo? Bueno, pues déjeme que le desabro el botón y se lo puedo mirar, me da permiso Vale, muchas gracias Vale, pues voy a decirle de qué será Kusa y ahora procedamos H50 de este niño que tenemos aquí no aparece en la PDA, ¿de qué la acusamos? H50 de Z11, ¿el aviso que he dado o está cancelado? El MS me lo ha comunicado Bueno, pues usted se ha acusado de escaparse de la policía Tras el oído de unas sirenas, se ha acusado y ahora entendré que por esa acusación tendré que procesar de cachearle ¿Le parece bien? ¿Usted es su abogado? Bueno, pues... Si, me estoy haciendo unas heridas... Que tuve por... Una agresión... ...calleyjera El cliente este me llegó al MS Lo que estaba atendiendo Y cuando salimos ahí... No hubo... Los bolsos de policía, que nos siguió... Empezó a perseguirnos Yo no sabía que el condesor del rey en el título tenía delitos y yo no podía tirarse del coche en la transmisión, ¿no? Lo entiendo, pues voy a preguntarle a mi mando a ver qué hacemos a usted al ser abogado, ¿vale? Igual que H&M no hay ningún problema, señor, no tengo nada ilegal, soy abogado. ¿Están roleándonos? H50, el detenido que está en comisaría es abogado. Ale, me voy con Uma Dracone al 21. Ale, muy bien, pero dile que el juez donde se lo come, que no hay jueces. Pues señor, pero me comenta mi comisario que donde hay un juez para que usted esté haciendo como abogado. Me entiendo. El que estaba escapando era mi cliente. ¿Dónde vas, to' loco? A 150 Z10 Adelante Z10 Le informo Este detenido otra vez no posee Ni un arma ilegal ni nada Y me comenta que él estaba Solucionando unos temas con el que en realidad Debíamos estar persiguiendo Entonces, ¿qué le pongo de delito? Aquí Z20 para H50 Hemos visto a un individuo En zona de venta de drogas de Morrison Su coche estaba inhabilitado Lo que pasa es que ha huido a pie Y no tenemos visual de él Interrogale ¿Qué hacía en el lugar exactamente? ¿Por qué allí? Me comentaba que estaba tratando unos temas Con la persona que estamos persiguiendo ¿Por qué? Dime, dime Dime, me escuchas Que no sé qué hacer, tío No sé qué hacer con este individuo Ese abogado No tiene nada en inventario No le puedo acusar de nada ¿Me entiendes? Sería cómplice de asesinato Recibido Bueno, tras mucho comentar Y mucho hablar Ya que su tema es un poco difícil Le vamos a tener que Acusar De cómplice de asesinato Ya que usted estaba en el lugar Donde se asesinó a un policía ¿No está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo Porque yo bajeo el vehículo Con manos en alto En ningún momento No soy cómplice de nada Pero Sus compañeros de vehículo Usted no estaba secuestrado Estaba siendo secuestrado ¿Y cómo me voy a bajar De un auto en movimiento? ¿Qué quiere? ¿Que me muera? No, no, no No me refiero a que bajes De un auto en movimiento Sino que En vez de Ir con ellos en el coche Sabiendo que ellos tienen un arma En vez de haberle dicho Que se quedase en un rueto Pero la vía oficial Es mi cliente Se ofreció a llevarme al MS Porque me habían golpeado en la calle Cuando salimos del MS Compañero He estado He estado un retiro Que me han tomado ahora mismo Y me comunica Que bueno Que si este caballero No estaba allí Y era solo acompañante Entonces No tendrá problema En testificar Como testigo De los juzgados De quién era su cliente Porque Si no O se le acusaría De homicidio En grado de tentativa No sé si te voy oyendo a esto No sé si te voy oyendo a esto Pero jolín Su tentativa de homicidio En torcidio Porque no tengo años Tengo casi complicidad Claro Pero si usted no colabora Con la justicia Es como que usted Usted está escondiendo Entonces claro A ellos se le acusa De homicidio Entonces Si usted se le acusaría Si usted complice Del mismo cargo Pero en qué caso Oficial Si no me No Ustedes Todo lo que me pidieron Que se lo dije O sea Me están preguntando Cosas Y yo se las estoy Recomiendo Estoy Asistiendo Así que Ponte Voy a verificar La placa Ah no tengo portátil Pero no sé Cómo se llama Es El Vicente Prados ¿Me has escuchado? Pues a este no nos queda Ahora que dejarlo libre ¿La has registrado eso? Si no tiene nada Pues nada Pues lo dejamos Total no podemos Hacer de nada Realmente Vale vale Interrobo al Z20 y Z21 ¿Alguno está libre Por Morrison? Pasamos el lake Saliendo A usted caballero Z21 para H50 Sentimos todo el tiempo perdido Caballero No por favor Z21 para H50 Adelante Z21 Iniciamos Una persona que se va a la fuga No puede ser permitido Y ustedes no sabían Si Porque no lo ha sacado Si me parece correcto Lo que hicieron Y su procedimiento Lo saco en el coche Ojalá Todos los oficiales de policía Quiere que le dejamos En alguna parte en especial Caballero Interrobo ¿Quién va con la sirena Por last strike? No sea problema Puedo caminar Igualmente tendría que ir Hasta el MS ¿Qué? ¿De acaso? No lo voy a dejar Lo vamos a llevar A MS 10-20 de toda la patrulla en orden No, no sea problema Que puedo caminar Di, Yuri Nosotros le llevamos a MS Caballero Z11 PH del Axel Perfecto, oficial Muchísimas gracias De nada, caballero Nada, caballero Le vamos a llevar al hospital Por si usted tiene algún trauma Alguna herida Necesita un psicólogo Cualquier cosa por el estilo ¿De acuerdo? Z20 Bien, 20 No sea problema, oficial He visto cosas mucho peores Que él Muy bien, muy bien Bueno, dile La muerte de un compañero nuestro No es fácil de... Nos estaremos de luto ahora La muerte del compañero Nos ha afectado Pero bueno Es nuestro trabajo Mantener el orden Y cuidar de usted Y a los demás Se le ha roto el coche ese Mira, a este habrá que Habrá que echar el cable No, espera, espera Pero si se le ha roto el coche Por culpa suya Yo creo que iba un poco borracho Se le ha roto el coche Se le ha roto el coche Por culpa suya No es un borracho Sino que Que se me va la cabeza Y hasta me duermo en la calle Z20, repita 10-20 Estamos Hombre, es que si paramos Para cada cosa que nos dice Vamos mal, eh, Yuri La pelota que va a llevar a este Voy a llevar detrás O sea, no estamos en zona En peligro Ya, pero Prefiro de bajarle aquí Y ya está A ver, a ver el coche Bueno, no, es que Qué delitos le ponemos al poste Estar en medio La yarda Propiedad del Estado Propiedad del Estado Pues caballero Perfecto, oficial No sé si me sacaron Las esposas No sé si me os p stampas No sé si yo Espera, espera Espera, espera Se dice que Me va Espera, espera Baja. Me han atracado tres señores con máscaras de Bob Esponja, que me han robado un Mustard Naranja, a nombre de mi documentación. Toma usted. Este es el director de esta, este es mi jefe. En New Morrison me han robado a las afueras, tirando, ¿cómo se llama? Santa María, por el kart, en la zona de kart. Dice usted que te han robado tres individuos con Bob Esponja, ¿se acuerda de alguna vestimenta más? ¿Algo, algún detalle que nos pueda facilitar el trabajo? Sí, claro, la camisa era negra con rayas rojas, que pone Pop. Uno de ellos tenía esa camisa. Pero todos hablaban con voz de pito. Vale, muchas gracias caballero. Cualquier cosa, contántenos. La 10 para H50, el señor Seiderroa nos informa de que le han robado un vehículo, un Mustard Naranja, tres personas con máscara de Bob Esponja, una de ellas con una camiseta. Ya la tiene nuestro compañero. Negra y roja. La última posición conocida es... De acuerdo, dile que te de las llaves y... bueno, el GPS, para utilizar... Las llaves para utilizar el GPS. De acuerdo, de acuerdo. ¿O GPS del coche? Sí, sí, es que la merece. Digamos. Que me ponga un eco bonita, si usted puede facilitar sus llaves, intentaremos buscar su V. Mis llaves. Le enseño mi placa para que no haya... Sí, sí, claro. Yo le he enseñado la... Dos admines aquí, tío. Tú has dado bien, que ganamos puntos. Yo me tengo que ir ahora ya, eh. Bueno, ya ahora ha pasado. He llegado... Vamos a buscar su V. Muchas gracias, señor. Ese es muy amable, eh, lo que es. No hace trabajo, caballero. Sígueme. Deseanos suerte, caballero. Sígueme. Sígueme. Ojalá encuentre mi vehículo. Conduce tú, conduce tú. Conduce tú. No, no, conduce, conduce. Voy mirando yo ya las llaves. Es que no, que yo me tengo que ir a la comisaría, eh. Me tengo que ir en nueve minutos. ¿Te vas ahora o qué? Sí. Vale. Pero bueno, más o menos vamos a dejar ya por aquí el vídeo. Sé que habéis oído a lo mejor mucho tema de que cuando jugamos eso, cuando me voy. Y eso es que ahora mismo tengo que ir a nueve minutos. Entonces, bueno, voy a abandonar el servicio. Entonces, bueno. Si os ha gustado este vídeo un poco como se patrulla un poco. Hemos encontrado algún tío. Hemos tenido alguna persecución. Ya tenemos alguna más chula. Pero si os ha gustado, dale like y suscríbete para más en el siguiente. ¡Adiós!